Ahora llegan, todos los jueves, sí, los jueves, entre risas y salsa. Comedia y salsa en vivo, este jueves 29 de julio, con los comediantes El Chivo, Harrison Murillo y Jonathan Moreno. Artistas invitados, Fernando Gámez, tributo a Tito Gómez. Y mucha, mucha salsa, con DJ Mono, cupo limitado, Injo y Reservas, 323-201-9044, carrera 71 de, número 2 a 13, segundo nivel. Los jueves, entre risas y salsa, en Natural Salsa Club, no te lo puedes perder.